Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Ricardo, profesor de física y química y estamos aquí, ya lo sabes, porque necesitas, necesitáis saber lo que es un mol y lo sabéis. Vamos a revelar ya ese secreto, ese secreto era importante para vosotros, pero antes os recuerdo suscribiros al canal. Pues bien, antes de nada lo que quiero deciros es lo siguiente. Es necesario plantear la necesidad de introducir esta nueva magnitud, porque el mol no es más que una nueva magnitud. Ya sabéis que magnitud es todo aquello que se puede medir. Pues ¿por qué es necesario introducir el concepto de mol, esa nueva magnitud? Pues bien, porque para trabajar a nivel atómico, microscópico con la materia, como la materia está formada por tantas partículas, es muy tedioso y trabajoso estar pues sumando o restando tantísima cantidad de átomos, moléculas o partículas. Por eso necesitamos una medida nueva, una magnitud que nos mida la cantidad de sustancia. Por eso se define mol de la siguiente manera. Un mol es la cantidad de sustancia que equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 partículas elementales. A ese número tan grande que veis aquí, 6,022 por 10 elevado a 23, que es un número enorme, inimaginablemente grande, se le llamó número de abogadro porque lo descubrió abogadro. Aunque en realidad ya sabéis que abogadro no fue su descubridor y si no lo sabéis es porque no estáis siguiendo mi canal de TikTok. Os lo aconsejo encarecidamente. Bueno, ¿qué significa un poco? Voy a explicar un poquito qué significa mol. Bueno, pues los científicos, sobre todo los químicos, cuando nos ponemos de acuerdo en el laboratorio para pesar una cantidad de sustancia, en vez de decir bueno, pues pésame 50 y tantos gramos o 45 gramos, en realidad lo que nosotros calculamos son moles. Nosotros trabajamos con moles. Y es mucho más fácil trabajar con moles porque, por ejemplo, un mol, solo con decir un número 1, fijaros qué rápido es, pues estamos diciendo que ahí caben muchísimas partículas. Por lo tanto, es muy importante en física y química pasar bien de moles a gramos, de gramos a moles, de moles a moléculas, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos un mol de hierro, en realidad eso quiere decir que tenemos 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hierro porque el hierro viene de manera atómica, ¿no? Si por ejemplo nos dijeran que tenemos un mol de agua, que podría ser un mol de agua, de H2O. En realidad nos están diciendo que tenemos toda esa cantidad, 6,022 por 10 elevado a 23, pero ahora moléculas de agua porque ya depende de lo que estemos en cada momento considerando. Pero también alguien me puede decir, Ricardo, ¿y si nosotros tenemos en vez de un mol de hierro o un mol de agua podemos tener un mol de lápices? Sí. Lo que pasa es que no se usa. Normalmente nosotros no usamos y decimos damos un mol de lápices porque eso supone muchos lápices y supone mucho dinero. Bien, como un mol lo que hace referencia es al número de partículas y no a la masa, bueno, podemos encontrar situaciones tan curiosas como estas, ¿no? Aquí tenéis la comparación entre un mol de azufre y un mol de hierro. Veis que la cantidad, el volumen y la masa es diferente, pero en ambos existe el mismo número de partículas elementales. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Habéis visto que ha sido muy corto y sencillo. Estoy ansioso por veros en el siguiente vídeo, no me falléis. Hasta la próxima. Chao.